hola mi gente bonita aquí estamos en la nueva casa y estamos pensando en pedir presupuesto para hacer la cocina quiero preguntarles a ustedes su opinión estoy en un dilema porque quiero mandar a hacer mi cocina pero este espacio está muy pequeño como ya les había mostrado antes aquí va el refrigerador y aquí tengo una pared aquí va el refrigerador como hasta la mitad me va a quedar el refrigerador como hasta la mitad y la mitad de cocina acá voy a poner cajones pero aquí va la estufa ahí va a ir la estufa y arriba va a ir la campana entonces nada más tengo dos pedacitos bien pequeñitos para poner cajones aquí está la esquina y acá está la otra esquina entonces aquí va el lavaplatos así como está usted tiene que dejar porque ya están las instalaciones del lavaplatos y ahí está la instalación para la estufa para el gas pero esta ventana estoy pensando quitarla quitar esa ventana y hacer pared para que me queden más cajones más grande el espacio de los cajones allí arriba de lavaplatos estoy en un dilema si la quito o no la quito si dejo la ventana pues serían unos cajoncitos bien pequeñitos a los lados de las ventanas si quito la ventana pues ya sería un espacio más grande para poner más cajones entonces déjenme aquí en los comentarios si ustedes creen que debo eliminar esa ventana o dejar la ventana y quedarme con unos cajones pequeños o quitarla para hacer cajones más grandes entonces